Así que con mucho gusto Este dice De Chachito Vergara No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar Me siento errante En un camino sin final En caso de tu traición Mi vida está arruinada Y aunque viniera No te puedo perdonar Con el corazón partido Y el alma destrozada Me siento errante En un camino sin final En caso de tu traición Mi vida está arruinada Y aunque viniera No te puedo perdonar Y a ti tampoco Mi amor ¡Ay! Aún te sigo amando Aún te sigo amando Una agonía se apodera de mi caña Y mi corazón por ti está llorando Con tu traición me ha destrozado mi alma Y a pesar de todo Aún te sigo amando Ahora me pides Que volvamos a esos momentos Que te hice feliz Ya se te olvida Lo tanto que te amé No tengo orgullo Marcha de mujer Ahora me pides Que volvamos a esos momentos Que te hice feliz Ya se te olvida Lo tanto que te amé No tengo orgullo Marcha de mujer Claro que sí Malvada A la soledad Béllate Aiga mi vida Béllate Aiga mi vida Tú no mereces ya mi perdón Porque mi orgullo lo has pisoteado Aunque me llores y me suplicas Ingrata mujer Aiga mi vida Béllate Aiga mi vida Tú no mereces ya mi perdón Porque mi orgullo lo has pisoteado Aunque me llores y me suplicas Ingrata mujer Aiga mi vida Aiga mi vida Aiga mi vida Tú no mereces ya mi perdón Porque mi orgullo lo has pisoteado Aunque me llores y me suplicas Ingrata mujer Vete de mi lado ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Música 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 Música